Señor Rosato, le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero decir que para Industriales Pymes Argentinos, que es una entidad que representa más de 5.000 pymes industriales a nivel nacional, solo Industriales Pymes, es un honor poder estar hoy acá y quiero agradecer especialmente a la senadora Nora Jiménez, con la senadora que la acompañan, por habernos hecho esta invitación. Realmente para nosotros es un orgullo, como pymes, para nosotros es una caricia, es un reconocimiento, que no muchas veces lo hemos tenido. Y creo que estamos en un lugar para nosotros muy importante, muy importante porque es el Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación es donde los diputados y senadores trabajan para sacar las leyes que de alguna manera nos marquen el camino, nos marquen el futuro industrial de la Argentina. Tenemos mucho por hacer. Estamos viviendo hoy una situación donde las pymes industriales queremos también reconocer que durante estos dos años hubo una política industrial que nos sostuvo, nos hizo sustentables pasando por una pandemia que realmente hemos perdido durante la pandemia mil pymes, sin contar las 6.000 pymes industriales manufactureras que perdimos del 2015 al 2019. Quiere decir que perdimos, hasta octubre del 2020 perdimos 7.000 pymes industriales manufactureras. Y a partir de octubre del 2020, a la apertura de que comenzaron a funcionar las pymes, a la fecha hemos recuperado 1.000 pymes industriales manufactureras. Eso no indica que hubo una política industrial, que hubo un gran esfuerzo por parte del gobierno, por parte de las pymes en poder soportar toda esa crisis económica que se generó a nivel mundial y que pegó muy fuerte en la Argentina, porque la Argentina económicamente veníamos muy mal, quedamos muy mal. Y creo que esto se debe también, acá donde tenemos que reconocer a quienes trabajaron junto a las pymes. En este caso, bueno, acá está Guillermo Merediz, como secretario de Pymes de la Nación, que trabaja codo a codo con el sector pyme. Ariel Yale, y también tengo acá al lado mío, que no es porque lo tengo acá al lado mío, sino que también tengo que hacer un reconocimiento como director del Banco Nación a Claudio Lozano, que viene trabajando junto con nosotros a través de las agencias, a través de impulsar líneas de crédito que han partido de, fueron 300.000 millones en diferentes líneas de crédito que no ha dado el gobierno nacional para impulsar al sector pyme industrial, en todas las líneas. Y parte de esas, gran parte de esas líneas de crédito salieron también del Banco Nación. Por eso, esto lo digo porque para nosotros es importante, y creo que esto nos marca que no vamos por el mal camino. Tenemos mucho por hacer, muchísimo por hacer. Tenemos que potenciar este desarrollo industrial que venimos sosteniendo de hace dos años y donde para eso también tenemos una gran esperanza y confianza en nuestro nuevo Ministro de la Producción, Daniel Scioli, que es un hombre que lleva a las pymes en su corazón. Por eso creemos que tenemos una gran oportunidad. No solamente porque la Argentina es una oportunidad, porque la Argentina no solamente después de la pandemia, ahora la guerra de Rusia a Ucrania, nosotros la vemos más que como una crisis económica, lo vemos como una gran oportunidad por todo lo que nos va a dejar, lo que tenemos por hacer, ya sea en el sector energético, tenemos Vaca Muerta, tenemos todo el sector hidrocarburos, sector minería, sectores que realmente generaron el genuino de mano de obra que tenemos que aprovechar. Y esa es la gran oportunidad que tenemos que ver y por la cual muchos han dicho, tenemos que trabajar juntos a través de la unidad. Y nosotros tenemos mucha confianza en que la Argentina va a salir porque es necesario trabajar no solamente con el Estado, sino trabajar con las entidades gremiales, con quienes se encuentran también parte en esta mesa, sino también con los sindicatos, organizaciones sociales, porque nosotros creemos que sí, las organizaciones sociales deben transformarse, o mejor dicho, los planes sociales deben transformarse en trabajo genuino. No puede ser que haya 2 millones de planes, o más de 2 millones de planes, cuando recién anunciaba nuestro secretario PYME que generamos 112.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, fíjense en todo lo que nos queda por hacer de aquí en adelante. Y creemos que para eso se requiere una política industrial y también requerimos de esta fuerte asistencia y apoyo también del Congreso Nacional. Hoy tenemos también una ley del compra argentino que está en el Congreso. Una ley que es muy importante para generar sustitución de importaciones, para generar una mayor integración entre el sector público, entre el sector privado de las grandes empresas, las pequeñas y las medianas. Nosotros necesitamos integrar a través de una ley justamente estas grandes empresas con las pequeñas y medianas para generar más trabajo argentino. Esto es lo que estamos necesitando del sector PYME industrial, como también vemos muy bien de que se haya hoy tomado una medida para mejorar la situación de las PYME que tienen problemas con importar materias primas, sin sumos, hasta un monto de un millón de dólares. Creemos que esto es una buena medida. Creemos que esto, sin ninguna duda, va a ayudar mucho a muchas PYMEs que han invertido justamente los créditos para comprar maquinarias, aumentar su producción y que se ven limitados en este momento por no poder importar materias primas. Entonces, es fundamental y nosotros para terminar, porque ya números dijeron todos, saludo de muchos números, pero decir que la unidad es uno de los ejes fundamentales que necesitamos para avanzar en lo que es la confianza, la previsibilidad y para construir un futuro que tenemos que enfrentar y uno con uno de los ejes y falencias que tenemos en la Argentina que tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con la lucha contra la pobreza, la indigencia, y eso depende de nosotros. Creemos que las PYMEs somos uno de los ejes posibles para combatir estos flagelos y sin ninguna duda lo vamos a hacer, lo vamos a construir con ustedes, con los legisladores, con los funcionarios del Estado y junto con los trabajadores, que los trabajadores dentro de las PYMEs son el capital más grande que tenemos. Nada más, muchas gracias. Gracias.